Título, Las travesuras de Simón el sapo. En un tranquilo y frondoso bosque, vivía un pequeño sapo llamado Simón. Simón no era un sapo común, tenía un espíritu aventurero y un corazón travieso. Siempre estaba buscando nuevas formas de divertirse y explorar el mundo a su alrededor. Una soleada mañana, mientras saltaba de hoja en hoja junto al arroyo, Simón vio algo que lo hizo emocionarse, un grupo de mariposas de colores brillantes revoloteando cerca. Le encantaría jugar con ellas. Simón saltó hacia las mariposas y, con un gran salto, atrapó una de ellas. La mariposa, asustada, le pidió que la soltara. Simón, dándose cuenta de que había sido travieso, la liberó inmediatamente. Lo siento, no quería asustarte, dijo Simón con un gesto de disculpa. La mariposa sonrió y, en lugar de enojarse, le propuso a Simón un juego. Le retó a una carrera a través del bosque. Si Simón ganaba, le permitirían jugar con ellas todo el tiempo que quisiera. Simón aceptó el desafío con entusiasmo, y la carrera comenzó. Las mariposas revoloteaban rápidamente entre los árboles y las flores, pero Simón, con sus patas ágiles, se movía con destreza por el terreno. La carrera fue emocionante, pero al final, Simón llegó primero. Las mariposas rieron y aplaudieron a Simón por su velocidad. Cumpliendo su promesa, le permitieron unirse a sus juegos y exploraciones. Juntos, exploraron el bosque, descubriendo tesoros escondidos y secretos de la naturaleza. Un día, mientras exploraban una parte más profunda del bosque, encontraron un pequeño estanque lleno de lirios acuáticos. Simón saltó sobre una hoja de lirio, pero en lugar de quedarse allí, la hoja comenzó a moverse. Era un cocodrilo disfrazado de hoja. El cocodrilo emergió del agua y miró a Simón y las mariposas con curiosidad. Simón sabía que estaba en un aprieto, pero en lugar de asustarse, trató de ser amable. Comenzó a hablar con el cocodrilo y descubrió que no era peligroso, solo estaba aburrido y quería unirse a su diversión. Así que, en lugar de huir, Simón y las mariposas aceptaron al cocodrilo en su grupo. Jugaron a las escondidas, saltaron entre los lirios y nadaron en el estanque. El cocodrilo resultó ser un gran amigo, y juntos vivieron muchas aventuras emocionantes en el bosque. Con el tiempo, el bosque se llenó de risas y alegría, gracias a las travesuras de Simón y sus nuevos amigos. Aprendieron que la amistad y la amabilidad pueden superar cualquier obstáculo y que la diversión se vuelve aún mejor cuando se comparte con otros. Y así, en el tranquilo y frondoso bosque, la historia de las travesuras de Simón el sapo, se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la amistad y la bondad pueden hacer que cada día sea una aventura especial. El fin. Título, La princesa valiente y el dragón amistoso. Había una vez una princesa llamada Valentina que vivía en un majestuoso castillo en un reino lejano. Aunque todos esperaban que fuera una princesa delicada y asustadiza, Valentina era diferente. Era valiente y aventurera, y siempre estaba dispuesta a explorar el bosque que rodeaba el castillo. Un día, mientras exploraba el bosque, Valentina oyó un ruido extraño proveniente de un arbusto cercano. Se acercó con cautela y, para su sorpresa, encontró un pequeño dragón verde atrapado en una red. El dragón parecía asustado, pero en lugar de escupir fuego o rugir, simplemente miró a Valentina con ojos tristes y suplicantes. Valentina sintió compasión por la criatura y decidió liberarlo de la red. Una vez liberado, el pequeño dragón le sonrió y le agradeció a Valentina por su ayuda. Le contó que se llamaba Dracow y que, a pesar de su aspecto, no era un dragón malvado. Solo quería hacer amigos y explorar el mundo. Valentina y Dracow se hicieron amigos instantáneamente. Pasaron días explorando el bosque juntos, recogiendo flores y buscando tesoros. Valentina descubrió que Dracow tenía una habilidad especial. Podía lanzar burbujas de colores que llenaban el aire de alegría. Un día, mientras exploraban una cueva en el bosque, Valentina y Dracow encontraron una sorpresa aún mayor. En el interior de la cueva, descubrieron un huevo de dragón. Estaba a punto de eclosionar, y Valentina y Dracow decidieron cuidarlo juntos. Cuando el huevo finalmente se abrió, reveló a un pequeño dragón rosado llamado Rosita. Valentina, Dracow y Rosita se convirtieron en los mejores amigos y vivieron muchas aventuras juntos en el bosque. Sin embargo, un día, un grupo de caballeros del reino vino en busca del peligroso dragón que vivía en el bosque. Valentina sabía que tenía que proteger a sus amigos, así que se adelantó y les explicó que Dracow y Rosita no eran dragones malvados, sino sus amigos y compañeros de aventuras. Los caballeros escucharon la historia de Valentina y, después de ver lo amistosos que eran Dracow y Rosita, se dieron cuenta de que habían cometido un error. Le pidieron disculpas a Valentina y le prometieron proteger a sus amigos dragones en lugar de perseguirlos. A partir de ese día, Valentina, Dracow y Rosita fueron conocidos en el reino como la princesa valiente y sus amigos dragones. Juntos, enseñaron al reino que la amistad y la bondad pueden vencer el miedo y los prejuicios. Y así, en el majestuoso castillo y el bosque del reino, la historia de la princesa valiente y el dragón amistoso se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la valentía y la amistad pueden cambiar el mundo y que la verdadera belleza está en el corazón. El fin. Título, El secreto del unicornio brillante. En un hermoso bosque mágico, donde los árboles susurraban melodías y las flores brillaban con colores deslumbrantes, vivía un unicornio llamado Brillo. Brillo era especial porque su pelaje era tan resplandeciente como un millón de estrellas en la noche. Pero tenía un secreto aún más mágico, podía hablar con los animales del bosque. Un día, mientras Brillo caminaba por el bosque, escuchó un llanto suave proveniente de un arbusto. Se acercó con cuidado y encontró a un pajarito herido. El pajarito tenía un ala lastimada y no podía volar. Brillo se sintió triste por el pajarito y decidió llevarlo a su hogar en el claro del bosque. Allí, cuidó del pajarito día y noche, asegurándose de que tuviera suficiente comida y agua, y le hablaba para reconfortarlo. Con el tiempo, el pajarito, al que Brillo llamó Alitas, se recuperó. Pero en lugar de volar lejos, decidió quedarse en el claro del bosque junto a su amigo unicornio. Brillo y Alitas se convirtieron en inseparables. Un día, mientras exploraban el bosque, Brillo y Alitas se encontraron con un pequeño conejo llamado Saltito. Saltito había perdido su camino y no sabía cómo volver a casa. Brillo y Alitas usaron su habilidad para hablar con los animales para ayudar a Saltito a encontrar su madriguera. Saltito estaba agradecido y emocionado de tener nuevos amigos. Se unió a Brillo y Alitas en sus aventuras y juntos exploraron rincones mágicos del bosque que nunca habían visto antes. Un día, mientras exploraban una cueva misteriosa, encontraron algo asombroso, una gema mágica que brillaba con todos los colores del arco iris. La gema era conocida como la joya de la amistad y tenía el poder de unir los corazones de los amigos para siempre. Brillo, Alitas y Saltito decidieron que la joya de la amistad era un tesoro valioso y la llevaron de regreso al claro del bosque. Decidieron compartirla con todos los animales y criaturas del bosque para que pudieran sentir la magia de la amistad eterna. Cada vez que un nuevo amigo se unía al grupo, la joya de la amistad brillaba con más intensidad y colores aún más hermosos. Los animales del bosque se reunieron alrededor de Brillo, Alitas, Saltito y la joya mágica, y celebraron la amistad y la magia que compartían. Con el tiempo, el claro del bosque se convirtió en un lugar de alegría y armonía, donde todos los seres vivos se cuidaban mutuamente y celebraban la magia de la amistad. Y así, en el hermoso bosque mágico, la historia de que el secreto del unicornio brillante, se convirtió en una historia atesorada, enseñando a los niños que la amistad y la bondad pueden crear la magia más hermosa en el mundo y que los verdaderos amigos iluminan la vida como estrellas brillantes en la noche. El fin.